Todas las mañanas con las damas Marse Hunda, ¿cómo están? Muy buen día. Muy bonito día, todos quieren saber si van a continuar las lluvias, Paco, amigos de las noticias. Y les platico que sí, pero a partir de qué momento, qué tan intensas, porque ayer tuvimos así nubladito y todo, sensación térmica de 37 grados, bochorno, bochorno. Y les comento que Elsa nada más no se deja, no se deja, no se ha disipado, se prevé que nuevamente salga el Atlántico, posteriormente se los voy a mostrar en el mapa y aún precipitaciones para gran parte del país. Nos vemos en la sección del pronóstico del tiempo. Presión atmosférica un poquito baja, casi nada en los mil nueve milibares. Muchas gracias Marse, muy al pendiente para que sepa qué va a suceder con este tema de las precipitaciones. Ya lo veremos en un instante. Y quien también está listo, como todas las mañanas, es María. Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Bienvenidos a su humilde, pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo en Ciudad Madero. Están registrándose ya algunas precipitaciones ligeras, aisladas. Les presento las precipitaciones aisladas. Esas son que llueve aquí, aquí no. Bueno, a lo largo de esta mañana se espera que tengamos este tipo de precipitaciones. Lluvias que si usted va a salir de su casa y vive en la zona, no sé, en Ciudad Madero y viene a trabajar acá en la zona centro de Tampico. Acá, me acabo de asomar aquí en Televisión del Golfo, no se están registrando precipitaciones. No se están registrando precipitaciones. Que pasa tres cuadras y está lloviendo y las siguientes diez cuadras, ¿no? Así, así pasa. Todavía hay pronóstico de este tipo de lluvias en la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Muy ligeras, dispersas, aisladas. Y ya después de las cuatro de la tarde, sí se esperan precipitaciones moderadas. Y de las cuatro de la tarde en adelante ya marca 40, 50, 60, 70% la probabilidad de lluvias. Pero el termómetro máximo no se modifica. Sigue siendo bochornoso, caluroso. Se espera una máxima de 29, 30 grados centígrados. Sensación por ahí de las 35, 37 grados centígrados. Antes de entrar a detalle con nuestra zona conurbada, vamos a saludar a toda la República Mexicana que nos ve en el Sistema Sky, que nos ve en YouTube. De una vez, de una vez, póngale ahí la campanita para que le avise cuando Televisión del Golfo esté transmitiendo en vivo para pasarle toda la información o divertirnos un ratito, dependiendo el horario. En Tijuana amanecieron a 16, la máxima será de 24. En La Paz, de 22 a 34 grados centígrados. En Ciudad Juárez, de los 22 a los 34. También en Monterrey, de los 22 a los 31 grados centígrados. En San Luis Potosí, de los 15 a los 22. Área central del suelo nacional, de los 14 en la Ciudad de México, máxima de 22. Continúan con pronóstico de lluvia. Les ha llovido sobre mojado en el Estado de México. Inundaciones y todo. Por favor, hay que cuidarse muchísimo. En Puebla, de los 13 a los 20. Zacatecas, 12 a 19. Querétaro, de los 16 a los 24. Perla Tapatía, 17 a 24. Cuernavaca, 16 a 24. Suroeste, Península, Yucateca. Oaxaca, 16 a 26. Máxima de 35 para Villahermosa. Máxima de 37 para La Blanca Mérida. En Cancún, 26 a 32. Y en Tuxeru, Tierra de Chiapas, de los 19 a los 32. Ahora sí, ¿qué sistemas hay en la República Mexicana? Primero los extranjeros. Allá la tormenta tropical Elsa, que ya no tarda en salir nuevamente al océano Atlántico. Pero en el norte no hay aguas tan cálidas. Ahí sí igual iba a andar paseando un rato en el océano. Y luego va a entrar en proceso de total disipación. Tenemos tres líneas de vaguada o convergencia o canales de baja presión. Uno muy débil. Acá está en la península de Yucatán, ocasionando lluvias solo nocturnas. Otro que trae, es el tema de nubosidad. En la península de Baja California, Sonora, ligeramente con lluvias despertinas, nocturnas, matinales. Y este canal de baja presión, con un núcleo y todo el show más reforzado, que va a traer cielos mayormente cubiertos en nuestro estado. Así como precipitaciones ahorita, intermitentes, durante el día y durante la tarde, como ya le había platicado antes. Tenemos la onda tropical número 8 de la temporada, que está a punto de salir del país. Pero aún así, genera inestabilidad, flujo de humedad, incrementa la probabilidad de lluvias en la costa del Pacífico. Pero de ligeras a moderadas solamente. Condiciones actuales del puerto Jaibo en este jueves. Mínima de 25, ya vamos a los 26. La máxima será de 30, como le dije, un cielo mayormente cubierto. La máxima será de 30, pero sensación allá por los 35 a 36 grados centígrados en la noche. La misma mínima con la que amanecimos. Visibilidad de 16 kilómetros, humedad 90%. Nubosidad de 89%. Sí, en la colonia nacional está lloviendo. Por eso, allá en Ciudad Madero, viento de componente sur-sureste está alcanzando una velocidad de 9 kilómetros por hora. Precio atmosférica en los 1010 milibares. Sí, les comentaba, se están reportando, están muy activos en redes sociales. Gracias por escribirnos, por ponerse en contacto con nosotros. Aquí les paso también mis redes sociales oficiales, arroba Marce Bunda, Facebook, Twitter, Instagram, un poquillo de TikTok. Yo contesto directamente todos los mensajes. Ahí ya estoy. Y pues sí, hay probabilidad de precipitaciones intermitentes durante el día, aisladas, en algunas partes sí, en algunas partes no. Y ya, ¿cómo se puede decir? Las moderadas con intervalos de chubascos van a ser por la tarde. No se ve ni se duerma, hay mucho más le cambia y contemos con más aquí en las noticias. Y ahora vamos a ver qué nos trae el Baratón del Sol para este fin de semana. Buenísimas, como siempre, las ofertas del Baratón del Sol. Y recuerde que hay muchas más en todos los departamentos. Ofertas en ventiladores, desodorantes, toallas y, por supuesto, las rebajas de verano con descuentos de hasta el 50% en ropa para toda la familia. Este fin de semana hay que ir al Baratón del Sol. Y no se olvide de Del Sol del Centro. Segunda sección del pronóstico del tiempo, termómetro mínimo y máximo en nuestro estado. Allá en Nuevo Laredo, de los 23 a los 26, Reynosa 24 a 30, igual que en Matamoros. Ciudad Victoria para hoy, de los 22 a los 30, Zona Sur, Tampico, Madero, Altamira y Mante. Mínima entre los 23 a 25 y máxima de los 30 a los 32. Próximos tres días continúa el pronóstico de precipitaciones, sobre todo desde la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, viernes y sábado. Con una mínima entre los 25 a 26 y máxima que va incrementando de los 31 hasta los 33 para el domingo. Con un cielo ya parcialmente anulado a mayormente despejado y soleado. Continuamos. Pues todavía precipitaciones intermitentes a lo largo de la zona sur de Tamaulipas y un termómetro bochornoso.